Les voy a contar algo que quizá arruine su sueño y sus deseos, pero es la cruda realidad. En la cultura popular se romantiza muchísimo esta idea de vivir en el pueblo italiano. Es el lugar pequeño, aislado, tranquilo, adorable, pacífico, súper acogedor, como si esa fuera la solución a todos los problemas de la vida moderna actual. Se la idolatra como si fuera la perfección. Es el lugar de retiro espiritual donde vamos a vivir cuando somos un poco más grandes y queremos relajarnos. Todo esto, por favor, no lo malinterpreten, no está mal. Es el sueño de muchísima gente y está bien, hay que cumplirlo. Pero hay una pequeña malinterpretación en este cuento y la historia que les voy a contar hoy los va a poner un poco en perspectiva y les va a poner los pies sobre la tierra. La familia que van a conocer hoy vivió un cambio bastante radical en sus vidas. Pasaron de vivir en capital federal, jungla urbana, millones de habitantes, una vida súper acelerada, a vivir en Italia. Pero no en cualquier lugar en Italia, sino en Lestitza. Un lugar que se ubica en la región del Friuli, Venezia Giulia, es decir, al noreste de la península de Italia, limitando con Eslovenia como para que se ubiquen. Y podríamos describirlo como el típico lugar donde pocos viven y nada sucede. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Damián. Claudia. Somos de Buenos Aires y vinimos acá a Italia por un tema primero de inseguridad y también un poco para mejorar nuestro nivel económico. Calidad de vida. Calidad de vida. Para poder conocer otras culturas. Y vinimos a hacer la ciudadanía acá a Lestitza. Vivimos acá en el comune de Lestitza aproximadamente cinco meses. En el transcurso que ella hizo su ciudadanía. Luego nos mudamos acá cerquita a un pueblo llamado Castión Distrada. ¿Qué idea tenían del pueblo italiano? ¿Cómo se lo imaginaban en su cabeza? O sea, ¿qué referencias tenían antes de venir acá a Italia? Yo me imaginaba un pueblo que, por así decirlo, no sé si uno lo idealizaba o vio una novela o una película que tenías todos los servicios. Por ahí un almacén, la escuela, que tenías todo el alcance. Más pequeño, más chico, como una mini ciudad, pero donde uno tiene todos los servicios y donde, no sé, vas caminando y podés comprar un poquito de todo. No sé si fue, no fue así. Pero pensamos eso de que sí, que es muy seguro, pero al no tener servicios, no tener tanta frecuencia de colectivo, eso se empezó a complicar. Claro. ¿Y se dieron cuenta de eso una vez que llegaron? Una vez, sí. Apenas llegamos. El primer día nos dimos cuenta, salimos a caminar y no había nada abierto. No teníamos supermercado, no teníamos cómo ir al supermercado. Porque si bien estamos a 3 kilómetros del pueblo occidente, son 3 kilómetros de ruta, no podés caminar. No teníamos bicicleta, entonces ahí se empezó a complicar. El primer día. No teníamos agua, nos mudamos y no teníamos agua. No estaba todavía instalado el agua. Entonces estuvimos 3 días, ¿no? Sí, 3 o 4 días, sí, sí. Sí, 3 días sin agua. La veníamos a buscar, nos decían, de ahí, de la bomba. Esto, por lo que me dijeron los vecinos, cuando llegamos es agua de pozo, así que como tuvimos ese inconveniente los primeros días de que no contábamos con el agua, sacábamos agua de acá para lavar los platos y ese tipo de cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, acá no es como en la Argentina de que uno se muda a un departamento, una casa, ya tiene los servicios instalados, todo listo. Acá funciona un poco diferente. Digamos que el inquilino viejo, cuando se va, tiene que dar de baja sus servicios y el inquilino nuevo tiene que dar los de alta. Esto conlleva que un poco de tiempo, no sé, 10 días, 2 semanas. Y bueno, fueron 3 o 4 días que tuvimos ese inconveniente y nos venía perfecto porque estábamos enfrente. Claro. Enfrente sería, literalmente, mostrame a ver dónde vivían. Sí, 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 allá el segundo departamento. Perdón, el segundo piso del departamento. El segundo piso. Sí, se ven allá. Perfecto. ¿Se animarían a decir que desmitificaron este famoso dicho de la dolce vita en el pueblo italiano o no? Sí, sí. No es tan fácil, más que nada por los servicios. O sea, nosotros venimos casi de Capital Federal, donde tenés mucho transporte a cualquier hora, muchas cosas al alcance de la mano, una pizza, un helado, en una esquina, un kiosco, me quedé sin yerba, voy, compro. Digamos que acá sí hay seguridad y es muy lindo y es muy pintoresco, pero a los 15 días ya lo pintoresco uno se aburre un poco. Y se acostumbra. Y si se acostumbra y no sabe qué hacer, entonces sí o sí tenés que tener un vehículo. Sí o sí es impensable, es una necesidad básica. Sí, por lo menos en estos pueblos así chicos, digamos, porque hay pueblos que son un poco más amplios, más grandes, donde quizás sí hay un supermercado, hay más variedad, digamos, un supermercado, un banco, cosas necesarias y básicas, ¿no? Una librería. Claro, pero después sí la verdad que es muy tranquilo, es lindo, la vida para los chicos, para los adolescentes es muy segura, es muy sana, pueden salir a caminar tranquilos que no va a pasar absolutamente nada. Los domingos, como por ejemplo hoy, que es domingo, ¿qué se hacía? Los domingos lo único que hay es misa y cuando termina la misa, la mayoría de las familias vienen al bar, no sé si toman algo, un café o algo, chau, no hay nada más. Después, en el verano había solamente dos transportes, uno a las 7 de la mañana que iba para la playa y volvía acá a las 7 de la tarde, llegaba, pero solamente dos horarios, tenías que tomarlo a las 7 de la mañana para ir a la playa y a las 7 volvías a tu casa. Después, no tenés otra opción. Para ir a la ciudad, que estamos acá 15, 20 kilómetros, también creo que hay un solo transporte. Dependés de ese horario, de no perderlo, de estar ahí y después de volver, que pase y no perderlo porque quedás clavado. Y es muy chocante sabiendo que ustedes vienen de Buenos Aires, de Cava, de Capital Federal. Sí, 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 sí. Creo que uno obviamente se acostumbra a todo. Aparte, uno viene acá con un fin, una vida mejor, mejor calidad de vida, menos estrés. Pero aunque uno sepa que viene buscando eso, quizás lo primero sí es un poco chocante, ¿no? Háblenme un poco sobre las anécdotas de la vida cotidiana que seguramente debe haber. Y mira, la nena, más chiquitita, venía a la plaza y siempre estaba sola. Siempre jugó solita. Al punto de que cuando nos mudamos a otro lado y llegaba a la plaza, había otros nenes y no quería compartir, como que gritaba, como que se sentía que la plaza era de ella porque, claro, venía de una plaza de cinco meses, jugar siempre sola, era como su patio y su plaza, su hamaca, su tobogán. No entendía que había otros nenes en otro lado que se subían a la hamaca y gritaba y que se tiraban del tobogán y ella se ponía ahí y no los dejaba tirarse porque era su, para ella, era su plaza. Su patio. Era el patio de su casa. El patio de su casa. Jugando siempre en la plaza sola. De hecho, el mantenimiento se puede ver antes, nos cortaban el pasto para nosotros. Ahora ya, bueno, eso se terminó. No volvimos más. Claro. Nosotros después, cuando buscábamos alquiler, mirábamos los servicios que había. ¿Viste? El Google Maps ayudó un montón. En lo que es supermercado, lo que son, no sé, pizzerías, servicios, todo. El último día que nos quedamos acá, habíamos guardado todo, las ollas, platos, todo para cocinar. Teníamos que dejar limpio porque al día siguiente entregábamos el departamento. Entonces dijimos, vamos a pedir una pizza. ¿A dónde pedimos una pizza? No hay. En el pueblo no tiene pizza. El pueblo siguiente sí tenía pizzería. Entonces, en el pueblo siguiente yo conocí a una chica, una colombiana, y tuve que pedir, ella, que me llamara al delivery, que le explicara que estábamos... Que la conocían, porque si no, no venían. Que estábamos acá, solas, querábamos las tres, nuevas, no teníamos transporte ni nada. Entonces nos trajeron una pizza. Mirá. En el pueblo siguiente hasta acá, porque acá en este pueblo no teníamos pizzería. Claro. Así que bueno, pudimos comer, sacamos la foto con la pizza y el trofeo. Claro, la mayoría de los pueblos chicos así tienen, digamos, un bar y una pizzería al menos tienen. Un poquito. Este, bueno, no. Este tiene, sí, bares, tiene creo que tres o cuatro. Sí. Tiene un banco que lamentablemente no funciona más, por lo que vi, nunca lo había abierto. Banco muy lindo, muy moderno. Pero pizzería no. Como te digo, lamentablemente, bueno, eso no. La mayoría lo tienen, lo tienen. Consumen café, toman, pero la pizza. Me decían que ahí tiene falta de todo, pero hay dos iglesias, ¿no? Sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tiene tres bares, la posta, un tabaqui y dos iglesias. No sé por qué tiene dos. Iglesias que son muy famosas, muy visitadas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hay una que veíamos que los domingos media mañana, no sé, 10, 11 de la mañana, que empezaba la misa, venía gente de todos lados. Nos llamaba la atención, lleno de autos, no había lugar. Lleno, lleno, repleto. ¿Cuántas personas viven aproximadamente en Lestizo? Y aproximadamente 3.000, dice el último censo. Sí, eso es lo que dice el censo. ¿Según ustedes? Según nosotros, antes del COVID fue el censo. ¿Cuántas personas viven aquí en Lestizo? Allora, nosotros estamos en Lestizo desde el fin de octubre. Hemos abierto la actividad para relajarse un poco el país. Dicimos que sí, sí, si trabaja también cab Weil a comparte con los jóvenes y con las familias. El país es de l получить lenta, pero siempre constante. La gente que no conoce la estética, los extranjeros, sí, los turistas, veran un país así y imagina un homeland Ewles un poco conv tough-cuata, y en el sentido que no hay muchas movidas o cosas que hacer. Tú, que realmente conoces aquí el dism板ado, ¿no? La zona. ¿Qué teische de la ciudad, pero deberías decirme sobre la? Mira, en realidad no es así, en Movida hay bastante, porque hay tantos locales nocturnos y serales, tantos pubes, tantos bar, pizzerias como la mía, que están abiertas hasta la noche, la una o las dos de la noche. Y te repito, en estos países pequeños no se vive por nada mal, porque hay todos los servicios que sirven, los servicios, desde la farmacia, la posta, las bancas, los tabacos, etc. Luego hay los bar, los negocios, digamos que hay un rilancio en estos últimos años de las partes rurales, de los pequeños países. ¿Vos sentís un poco isolados a veces o no es así? No, en realidad no, porque Udine ha aquí 10 minutos de la máquina, luego hay Talmassón, Scodroipo, Bertiolo, son países con algunas miliardas de habitantes en más. L'Estizia tiene 825 habitantes, solo L'Estizia, con todo el comune deberían ser 6-7 miliardas de habitantes. Ok, perfecto. ¿Giorno a giorno cómo se vive a L'Estizia? ¿Viene, se apre y se trabaja? En el cotidiano se trabaja también bien, la mattina se abre el bar, se apre los negocios, los tabacos, hay una inflación bastante constante de la clientela y en Friuli se trabaja mucho con el vino, con las tartinas, con las griglías y cosas del tipo, que es un poco de alta calidad, que es un poco de alta calidad y es muy bueno. ¿Tú eres nato a...? Yo soy nato a Napoli, pero vengo de la Riva del Garda, en Trentino, soy en Friuli de 6 años y me encuentro muy bien. He girado tantos años en toda Europa, casi 19 años. 19 años, girando en Europa. Sí, tra Tenerife, Belgio, Svezia, Germania. Mamma mia, he girado... Yo soy aquí de 6 años y me siento como a casa, insomma. Después depende del bisogno y de las necesidades que una persona ha. Yo he habitado a Berlín y a Londra y he visto que las ciudades caóticas no se hacen para mí. Me encuentro muy bien en estos países, también porque se crea una atmósfera similfamiliar, digamos. Ahora la gran pregunta es ¿por qué este lugar? En realidad fue el único lugar que nos respondió desde Argentina donde teníamos un alquiler. Entonces, en base a eso, caímos acá y en realidad sin conocer, sin saber a dónde veníamos. Y no parecía un desierto por internet. No, no, no. Estaba cerca de una ciudad relativamente, 20 kilómetros. Porque a las distancias de acostumbrados que venimos de Argentina, en realidad veíamos que estaba como que si fuera al lado, pero las distancias acá no son tan así. Pero bueno, en eso fue. Hicimos un texto en italiano, lo mandamos por súbito.it, diciendo que teníamos para adelantar ciertos meses, bastantes, y el único lugar donde nos respondieron era acá. Entonces, no sin saber. Nosotros concentramos la búsqueda en lo que sería todo el norte de Italia, más que nada esta región, ¿no? Bien. Concentramos la búsqueda ahí, buscamos los diferentes tipos de agencias, vimos cuál era la más confiable, por supuesto, idealista, súbito, las más conocidas, y después también agencias particulares, ¿no? Y bueno, vimos que esta nos respondió, que tuvo interés a nuestra propuesta, le dijimos que tenemos para adelantar tantos meses, venimos con la intención de revisar la ciudadanía, y bueno, por suerte se dio, ¿no? Es algo que sí, no fue para nada fácil, porque tampoco fue que mandamos un e-mail, nos dijeron sí, está todo ok, vengan. La ciudadanía la hicieron justamente donde estamos ahora mismo, en el edificio que está atrás de la ciudad. Sí, sí, sí. En el municipio del comune de Irestitza. Sí. Acá la verdad que la gente fue muy gentil, muy generosa. Era la primera vez que hacían... La primer ciudadanía. Claro, sí, sí, sí. Ah, en la primer ciudadanía. Sí. Sí, sí, sí. Porque, obviamente, uno siempre aconseja hacer la ciudadanía, lo que es el trámite de ciudadanía, en un comune, en un municipio chico, ¿no? Porque el trabajar es diferente, quizás en una ciudad grande ya están tapados de trabajo. Pero bueno, lo difícil acá, digamos, en los pueblos chicos es conseguir el alquiler. Claro. Porque la gente que vive acá, digamos, supongamos que no sé, por darte un ejemplo, hay 200 casas. Esas 200 casas ya están habitadas hace años, son de la gente de acá. Claro. Acá la gente fue muy gentil, hicieron la ciudadanía a ella en dos meses. En realidad con plata. ¿Dos meses? Sí. En realidad con plata. O sea, adelantando plata, adelantando muchos meses, yo creo que es... ¿Cuántos meses adelantaron? Nosotros teníamos para adelantar seis meses. Lo que no sabíamos es que eran tres meses de depósito. Ah. Uno a la inmobiliaria y en realidad nos quedaron dos meses pagos, nada más. Ah. Entonces teníamos que en dos meses hacer todo, la ciudadanía y todo. Yo les juro que desde que llegamos he visto solamente dos personas. Dos personas que estaban sentadas en un bar, muy tranquilas, relajadas. La otra cosa que llama mucho la atención es el silencio. Es un silencio que por poco aturde. Porque no hay música, no hay personas que estén hablando, no hay gritos. Y uno está acostumbrado a sentir esas cosas típicas de las pequeñas ciudades, medianas ciudades y grandes ciudades. Y llama mucho la atención. No se pierdan esto, gente. Estas cosas no son tan normales para nosotros los latinos. Fuimos a grabar para allá. Nos fuimos tranquilamente y dejamos el auto abierto. Con las ventanas bajas, yo tengo la mochila ahí. Seguramente ellos tienen ahí también. Veo cargadores, veo un teléfono celular. Estamos entonces en lo que es el colegio. Acá iban sus hijas, ¿no? Sí, la más grande. Acá iba mía. Mía tiene 14 años. Cuando llegó, nosotros llegamos y faltaba poco para el fin del ciclo escolar. Faltaban un mes y medio, dos meses. La recibieron de maravillas. Fue un poco difícil, sí, porque ella estaba en el último año de lo que sería... Acá, como sabemos, en Italia se divide en tres partes la escuela, ¿no? Ella estaba en la media, el último año de la media. Faltaba un mes y medio. Y, obviamente, para pasar al supero, que era la secundaria de Argentina, había que aprobar todas las materias. Por supuesto que le ayudaron con el idioma. Le pusieron una maestra particular, digamos, para ella, para que le ayuden las materias especiales. La verdad que fue el trato de maravillas. Esta escuela de acá es muy linda, muy grande. Entonces, ¿cómo fue este cambio de pasar del pueblo que nombramos anteriormente a un lugar un poco más completo, no? Los beneficios, un montón. Supermercado, jardín, escuela. Que jardín y escuela es por separado, porque tenés pueblos que tienen colegio primario y no tienen jardín. Claro. O un pueblo que tiene jardín y no tiene escuela. En este tenemos escuela, jardín, librería, pizzería, heladería, casa electrodomésticos, médico, dentista, muchos bares. Tenés actividades para los chicos. Estamos también cerca del mar. Y la verdad que es súper tranquilo. Pero cambia un montón. Estamos acá nomás del pueblo del Estiza, donde no había nada. Pasamos a un lugar donde tenemos un montón de comodidades y cosas que en el día a día te ayudan. Te falta algo, salís, compras. Económicamente, ¿cuánto cambió la historia? Es decir, ¿cuánto pagaban de alquiler allá y cuánto pagan acá, por ejemplo? No, son más o menos lo mismo. Allá pagamos 600 euros y acá pagamos un poco menos, 530. Bien. En metros cuadrados es exactamente igual. Sin expensas. Claro, 90 metros cuadrados en la medida del departamento es la misma. Es grande eso. Sí, quizás este es un poquito más moderno, pero igualmente el departamento del Estiza también era muy bonito, muy confortable. Dos habitaciones. Dos habitaciones, dos baños tenía. Esta iglesia es bastante icónica acá, ¿no? Sí, sí. Es un dato curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Pocas veces vi algo tan antiguo realmente. Esta es una iglesia muy chica de acá del Comune, que creo que no dicta misa ni nada por el estilo. Pero es un monumento histórico, ¿no? Ahí en el cartel dice que, por ejemplo, es de la data del siglo IX, que está construida con piedras del Imperio Romano y demás. Así que son cosas que hacen rico al pueblo, ¿no? Por lo menos a mí lo que es la historia me gusta muchísimo. No, es bastante curioso. No es algo céntrico, pero es un pueblo bastante grande que tiene bastantes cosas. Es un pueblo que habita en aproximadamente cerca de 4.000 personas. Quizá en cantidad de personas no es tan grande, pero sí lo es en longitud. Es bastante grande el pueblo. Cuenta con viñedos, hay campos, hay zona... Bueno, acá estamos en lo que sería el casco histórico, ¿no? Muy antiguo, casas muy antiguas, como todos los pueblos de Italia. Y después cuenta con su parte un poquito más para adelante, donde es todo bastante, mucho más moderno. Casas muy lindas, grandes. Y acá tenemos otro monumento histórico de la ciudad, un campanile. Por lo visto están... hay bastantes campaniles. Está el más alto de Italia, acá cerca. Este, bueno, como podemos ver, es el centro geográfico, digamos, de lo que es el pueblo, de lo que es Castión Distrada. Respecto a lo que decías recién del campanile más alto de Italia, es acá en un pueblo vecino, morteliano. Un campanile hermoso, bastante más alto que este. Nada, bueno, acá tenemos enfrente lo que es la posta, el comune. Tenemos varios negocios por acá, bares, librerías. Digamos, como que es el punto, el centro geográfico, ¿no? El punto de referencia, el encuentro donde vienen todos los chicos de los alrededores, porque de acá parten tres micros. Sí. Hacia el colegio, digamos, a la ciudad donde están todos los colegios secundarios. Acá en este pueblo no hay secundario, terminan como si fuera el último año de primaria, por así decirlo, la media. Y después pasan todos a la gran ciudad de acuerdo a lo que quiere estudiar cada uno. Me acuerdo de los primeros días de clase que la acompañaba mi nena, como no sabía bien el camino, el reloj del campanile está en horario a las 7, toca la campana, así que nosotros nos apuramos y lo escuchábamos. Sí. Porque 7 y 5 pasan y lo tomás y si lo perdés, ya está. ¿Pueden contarnos cómo están viviendo ustedes? Que bueno, seguramente ustedes tenían sus amigas y todo en Argentina y conocían a toda la gente ahí. Y ahora se mudan a Italia con un nuevo idioma. ¿Cómo están viviendo el cambio de un lugar a otro? Bueno, yo la verdad que nada, con mis amigas de Argentina casi no hablo. Solo con algunas pocas por la distancia. Y acá recién ahora me estoy acostumbrando un poco al lenguaje, al humor italiano de adolescente, ¿no? Y así que bueno. No, bueno, para mí fue igual. Creo que fue un poco más difícil para mí porque yo estaba empezando la época de salir de joda y con mis amigas que tenemos mil años de amistad toda la vida. Es como que obviamente va a cambiar, no va a ser lo mismo, nada. Y te duele porque vos pensás que va a ser todo igual y que vas lo mismo por chat y no es así. Pero bueno, al menos tengo amigas que yo no estaba bien porque estaba muy triste perdiendo a mis amigas. Empezando el colegio donde no me sentía excluida pero no era lo mismo porque no podía integrarme en las charlas igual que todos. Y bueno, ahora que tengo más amigas como que también me largué como más con el italiano. Ustedes vivían en la gran ciudad, ¿no? Vivían, son de Buenos Aires. Sí. Y se mudaron a un lugar muy pequeño donde vive muchísima menos gente. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo le va con eso? Es más tranquilo, me gusta. Para mí es mucho más tranquilo, no se escuchan tanto las motos. Bueno, en mi caso donde yo vivía que se escuchaban los tiroteos y las cosas. Uh, ¿sí? Sí, yo tenía la villa cerca. Yo también, porque vivíamos casi en la misma zona. Uy, ok, ok. Claro, y acá mucho más tranquilo, hay menos movimiento, nada, está bueno. Bien, de uno. Positivo el cambio. Sí, sí. Sí, al inicio no, pero ahora sí. Sí, ahora sí. Miren, ahora me trajeron a visitar acá a ver como los barrios más residenciales, ¿no? Y está hermoso, hay una paz, una tranquilidad. Hay un silencio, de vuelta repito esto del silencio. Veo los jardines sin rejas y a nosotros nos llama mucho la atención, pero bueno, esa es la normalidad. Eso es lo que debería ser normal. Y me encanta, hay un sentido de comunidad muy fuerte y estoy notando que no conozco mucho el Friulillo. Pero es una región muy, con un sentido de identidad y de comunidad súper fuerte. Son como muy ellos, muy nosotros somos diferentes. Y me contaban recién los chicos que alardean mucho de sus propias culturas. Dicen que tienen un jamón exquisito. Dicen que son los mejores de la región. Dicen que su dialecto es el único que fue reconocido en Italia, según ellos. Entonces todo el tiempo están demostrando que son importantes. Bueno gente, cerramos el video. Creo que la mejor forma de demostrar y llegar a la conclusión del tema de hoy es mostrar esta estación de trenes. No hay absolutamente nadie, estoy yo solo con los chicos acá. Creo que esto, chicos, entonces refleja un poco el punto que queríamos mostrar hoy, ¿no? Esto de vivir, la otra cara de vivir en los pueblos italianos. Sí, sí, por supuesto. Esperemos que esto sirva como... Obviamente son nuestras vivencias, es nuestra experiencia personal. Cada uno tiene y construye la suya. Esta, bueno, es la nuestra. Esperemos que les pueda servir, que les haya gustado. Contar un poco dónde pudimos hacer la ciudadanía de ella, los documentos. Eternamente agradecidos al Comune de Lestiza por habernos dado esa oportunidad. Hoy en día al Comune de Castión Distrada por ser el comune que nos acoja, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva como experiencia para su futuro, ¿no? Para el futuro de cada uno. Muchas gracias chicos por su tiempo. No, gracias a vos. Gracias a vos por venir y bueno, un saludo a todos. Y como siempre, gracias por ver el video. Se agradece un montón su apoyo. Les dejo en el primer comentario abajo dos cosas que le van a ayudar muchísimo a todos ustedes. Adiós.